Propio del verano, porque estamos con tres líneas, tres tercios espectacularmente frescos. Vamos a arrancar con Viña Mar Ice, que es un espumante dulce, pero que se toma con bastante hielo. Puedes agregar fruta, nosotros lo vamos a hacer con un gran hielo esférico. Nos va a dar tiempo para pasarnos a unos canastitos de nori con salmón spicy muy rico, también espectacular para el verano, para terrazas, para compartir con los amigos al aire libre. Y de ahí cerramos, no con coctelería, sino con la presentación, la apuesta, la presentación en sociedad de una nueva línea de Sours, que se llama Sour, que tiene productos endémicos del norte y del sur de Chile. Todo natural, fresco, exquisito. Así arranca, vino, tapas, cócteles... ¡Ya! Una forma muy diferente de tomar espumantes. Acá tenés un ejemplar que es Viña Mar Ice, que es un Viña Mar dulce, es un espumante dulce, que por lo mismo se toma con hielo, y eso significa que puedes usar una copa de balón o una copa de vino, incluso tinta y no va a haber ningún problema, lo llenas de hielo, refresca la copa y disfrutas de este productazo. ¡Mira que ve! Refrescar la copa entonces para... Bien fría. Y descartamos el agua. Esto igual como si estuviéramos haciendo un cóctel, si es que aquí hay agua sobrante, la descartamos ahí. Pero si tienes también acceso a algún hielo especial, y te lo recomiendo, están estos hielos esféricos de Ice Monkey, que son extraordinarios, por lo tanto vamos a descartar, descartar estos, y ocupar este otro. A ver, muy bonito. Mira, una linda esfera. Valle de Casablanca. Como sabes, Valle Costero, un valle además que da muy buenos blancos. Acuérdate que es una copa más abierta, por lo tanto la burbuja también sabe un poquito más, va a ser más amable, no va a ser tan pulsante, y vas a tener, además, este producto, lo más importante, bien, bien frío. Es dulce, pero no tanto. Y no se siente tan dulce por lo mismo, porque está muy frío. Está la copa refrescada, y está con estos hielos grandes, ¿cierto? Refrescamos, y además con esta tremenda esfera de Ice Monkey, que está ahí enfriándolo todo, diluyendo poco, que es importante también. Es un dulzor que va de principio a fin, muy rico, muy grato, pasa muy suavecito, y además, ojo, que esto no es una locura que nadie ha hecho antes. De hecho, hay varias marcas de champán, o sea, estamos hablando de Francia, lo producto más tradicional del mundo, que también han sacado unas versiones de este estilo. Es una forma amable, divertida, relajada, de disfrutar el espumante. Este es el típico espumante que podría tomar en una piscina, en una fiesta. Para alguien que le gusta, es el espumante un poco más dulce, y sin necesariamente sacrificar, ¿cierto?, el balance. De aquí nos vamos a hacer unos bocaditos en nori. Unos bocaditos japoneses, probablemente los virales más comentados de los últimos tiempos. Probablemente los has visto en TikTok, los has visto en Instagram, y ahora los vamos a replicar a nuestra manera. Unos canastitos de nori con salmón, salsa spicy y algo de jengibre que viene aquí. Hoy es día de plagio. Vamos a hacer una versión de una tapa o de un bocado que está dando vueltas por todas las redes sociales. No la inventamos acá, sino que está en muchos sitios, que son unos moldecitos de alga nori. Vamos a hacer unos canastitos con salmón tipo cojo, unos cuadraditos marinados con soya, con aceite de sésamo, jengibre, mayo, spicy, y eso va a ir al horno muy rápidamente y vuelve acá un bocado exquisito que vamos a compartir el paso a paso aquí. Mira, entonces, salmón tipo cojo acá, todos los ingredientes para una salsa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salsa de soya, de base. Después, eso son dos cucharaditas, y acá vamos a poner una cucharadita de aceite de sésamo, porque es bien fuertón, así que no más que eso. Acá tenemos un concentrado que no sea una pasta de jengibre, también una. Limón. Ya vamos a hacer primero el ceste de limón para aprovechar la cascarita, y luego adentro el juguito. Mayonesa blanca, la que a ti más te guste, una cucharadita y media, va a estar suficiente. Un toque de sriracha, ya, para darle un toque spicy, va a ser con una especie de mayonesa spicy. Ahí que se deshagan. El salmón, también. Mira, cuchillo, un buen cuchillo. Acá tenemos el de Tumán, que los cuchillos de Tumán también, producto nacional, espectacular, mira cómo cortan. Todos estos cubitos van a ir ahí adentro, en esta especie de marinada, con su salsa. Va a ir tomando toda la salsa, va a ir chupando un montón. Ahí, vamos a dejar un ratito reposar. Si tienes tiempo, lo puedes dejar reposar quizás una hora en el refri, incluso, tapado con una lusa. Entonces, moldecitos. Esto ya marinado, y sencillamente, vamos a ver si nos da, porque calcule al ojo. Ah, da, 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 da. Ahí, viste que se va moldando, y lo que vamos haciendo es, un poco de acá, lo que te guste, para que cada canastito quede contundente, rico. Pero mira. Horno a 180 grados, 10 minutos, y estamos. Calor inferior y superior. Y listo. Mira qué bonito. Ahí está. Mira. Estamos usando esta cerámica portuguesa preciosa. Y el remate, solamente necesitas este poco de sal, solo un poquitito, que se sienta esa textura de la sal, de las hojuelas, y de las semillas. No le quitamos textura tampoco, ni brillo. Solo un poquitito, para terminar. Y esto se puede ir directo a la mesa. Llegó el minuto, obviamente, de la prueba. El más importante. La mejor versión que pude imaginar, de este plagio universal, que son estos canastitos. Todo junto. La verdad es que queda espectacular. Son bocaditos que vas a querer repetirte una y otra vez. Va a quedar jugoso. El canastito va a quedar húmedo. Va a conservar la forma. Trata de sacarlo con una cuchara, para que no se desmonte. Dejalo enfriar un pelín, un par de minutos, para que vuelva a tomar la forma. Y se va a la sala, a disfrutar, a compartir. Hoy no vamos a coctelear. Vamos a presentar un producto. Yo sé que a ustedes les gustan los Sours, que se llama efectivamente Sour, que es un producto nacional. Elaborado con productos endémicos del norte y el sur del país. Todo natural, exquisito, balanceado. Acá tenés el formato de litro. Si no me equivoco, si es un litro. Y estos formatos individuales que están acá. Vamos a separarlos, probarlos. Vamos a partir con los del norte. Específicamente con el de rosa del desierto. Vienen congelados. Y tú solamente tenés que descongelarlo unos 10, 15 minutitos antes del servicio. Y ya está perfecto. Igual vamos a coctelear uno. Para que veas cómo queda también con la albúmina que trae por separado. Mira, con un sobrecito así. Acá está la albúmina. Sirve para un litro. Por lo tanto, puedes usar tres o cuatro. O sea, este sobre para tres o cuatro botellas. Esta siempre, obviamente, la nota del pisco y del limón. Tengo que reconocer que no soy muy fanático de las notas de rosa florales. En general me cuestan rosa, pero esta en particular es muy sutil. Está muy integrada, rica. Funciona bien porque es apenas un aderezo. Una notita floral, sutil, bien puesta. Y ahora con rica, rica. Acá aparece inmediatamente en la nariz. Se siente la rica, rica. Podríamos ir mentolado, pero sobre todo más parecido al eucaripto que nada. Muy rico. La casa aquí tiene mucha personalidad. Se siente, pero está bien integrado también con el limón. Se siente ahí los dos juntos. Vamos a ir con el de Ruy Ibargo. Tiene acidez y tiene incluso una nota que realza mucho al pisco. Y ahora calafate. El berry del extremo sur de Chile. Acá también se siente el col, pero se siente todavía más la fruta. Acá las frutas manda. Fruta roja. Lo que vamos a hacer hacer ahora es coctelear uno. Yo creo que el de Ruy Ibargo va a quedar muy bien. Se lo hacemos ahora. Lleno de coctelera. Un toquecito de la albúmina que viene acá de sour. Y vas a ver cómo que ha servido así. Bien, bien frío. Albúmina. Esto que es el... La clara de huevos y lo que le da la cremita. Lo que le da la espuma. Y solamente verter. Acá. Vamos a probar el sour de Ruy Ibargo con harto hielo. Estoy enfriando también al mismo tiempo el vaso de servicio. Que puede ser cualquiera. Descartamos el hielo que está en el vaso porque ya lo necesitamos. Incluso podemos volver a hacer aquí mismo. Y vamos a probar. Ruy Ibargo a la vena. Este es de los grandes sabros que he probado este año. Bueno, estaba en enero pero... Está rico. Además con la albúmina. Cremosito, rico, fresco. Ciertas ideas de fondo que se mezclan con las ideas también. Esa es la frutal. Sumada a la del limón. Entonces destilado con todo junto. Gran apuesta también para cuando no quieras realmente meterte mucho en la coctelería. Y sin embargo quieras algo con un poquito más de elaboración. Acá está. Los dejas en el freezer. Los sacas 15 o 20 minutos antes. Incluso media hora. Lo cocteleas rápido. Con su necesidad albúmina. Y te queda cremosito, rico así. Y te vas a lucir. Así termina un nuevo capítulo de Unos Tapas Cocktails. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda comentar. Darle like. Y suscribirte. Y activar por supuesto la campanita que está ahí abajo. Pincha, pincha, pincha. Y pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Porque te va a ir avisando que todos los jueves, por si no te acuerdas, por si se te olvida. Todos los jueves 17 horas estamos en punto con un nuevo capítulo de Vinos Tapas Cocktails. Nos bebemos próximos jueves. Chocala. 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 Chocala.